Centro de Liberación y Avivamiento Después de que diste el diezmo de la demanda Me lo devolvieron, me dieron seis dólares más Y lo que yo díde el diezmo Y lo más raro vez que yo, aparte de que tenía un mes que no trabajaba La última vez que yo trabajé, no fue suficiente para que yo ganara esa cantidad de dinero Y el cheque Y después, yo díde el diezmo ayer de mi primer, yo tomo un trabajo Que, eh Dale, dale, dale Y así que dice que ella le dio el tithing originalmente de esta leyenda que ella quería Y así que cuando ella la traje aquí, ella recibió el cheque de la trabajo Y era la cantidad de cantidad que ella esperaba Porque ella no había trabajado en ese trabajo por más de un mes Y así que ahora, ella le dio el tithing de eso Y ahora Póngase contento, por favor No, entonces, yo tuve un nuevo trabajo Y yo tenía un mes sin cobrar y cobramos el viernes Y ayer yo di mi diezmo Pero yo siempre doy Yo siempre paso mi diezmo para mi tarjeta de personal Porque yo tengo un negocio Y algo me dijo, no, no lo pasé A lo de tu, de la tarjeta del negocio Segué la hice de la tarjeta del negocio Y cuando yo llegué a mi casa, vi un cheque en el buzón No, 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 si fuera usted ¡COME ON! ¡Qué llave, qué llave! ¡COME ON! ¡COME ON! ¡COME ON! ¡COME ON!